Joseph Lancaster nació el 25 de noviembre de 1778 en Londres, fue un educador inglés que destacó por la aplicación del método de enseñanza mutua, manifestó profundo interés en las necesidades educativas de las clases más pobres de su época, principalmente en educación primaria, cuando tenía 19 años de edad fundó una escuela que aplicaba con sus alumnos un sistema de monitores en el cual los alumnos más adelantados orientaban al resto, aunque también eran supervisados por el profesor, parte de esta metodología fue para economizar recursos, en el año 1800 Lancaster decide buscar la manera de que los ricos apoyen la educación de los pobres, años más tarde el sistema lancasteriano contaba con 95 escuelas en Gran Bretaña donde recibían educación más de 30 mil alumnos, Lancaster viajó a Estados Unidos en 1818 donde aplicó su sistema de enseñanza y fundó varias escuelas, en 1829 viajó a Canadá donde fundó una escuela con este método pero terminó fracasando, mientras tanto sus seguidores crearon escuelas en Ecuador, México, Colombia y Perú, Joseph Lancaster murió en Nueva York en 1838 supuestamente atropellado por un carruaje.